Bueno, pues en esta mañana de domingo nos hemos acercado hasta Motorla Aragón... ...donde se está celebrando la segunda jornada de la tercera prueba... ...del Campeonato de España de Superbike, tras Jerez y Navarra... ...este campeonato ha llegado hasta la instalación Alcañizana... ...y en este caso estamos en compañía de un piloto aragonés... ...un piloto zaragozano de tan solo 11 años... ...es Miguel Bernal, con el que vamos a hablar en los próximos minutos... ...Miguel, que además participa en la categoría de Moto4... ...Hola Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito, para empezar, ¿qué tal ha ido este fin de semana? Este fin de semana muy bien, con la ayuda de todos nuestros patrocinadores... ...de MRTALEN, de Corset Factory... ...nos ha ido muy bien, ya que hemos conseguido en la clasificación... ...una segunda posición... ...y luego en la carrera constitucionada por la lluvia, un quinto puesto, muy bueno. ¿Y hoy? Hoy he hecho el 10. ¿El 10? Sí, hoy ha habido un poco de... ...hoy en seco sí que ha habido mucho lío... ...ha habido un grupo de... ...estábamos del quinto al quince en un grupo... ...sí. ...ahí, luego se ha partido un poco el grupo, ha habido muchos toques... ...y al final he conseguido encontrar ahí el hueco y el 10. ¿Contento con las dos posiciones conseguidas? Contento sobre todo con la de ayer. No faltaría más. Bueno, es la tercera carrera, ¿no? Que corres este año, ¿qué tal te fueron en Jerez y en Navarra? En Jerez debuté, en esta categoría me fue muy bien, es un circuito que me gustó mucho... ...y ahí conseguí en la primera carrera también un décimo tercero y un décimo quinto. ¿Y en Navarra, te acuerdas? Y en Navarra conseguí un décimo y otro, en lluvia ese décimo, y un décimo tercero. Estamos en Motorland, cuéntanos, tú aquí no eres nuevo, has estado antes. Sí, he estado, corrí y debuté aquí en un circuito grande en la Hawkers Cup con la 85, mira aquí esta foto. Esa que tenemos aquí, ¿no? En principio, esa moto. La curva de antes del muro, y ahí debuté en este circuito, luego he venido todos los años, menos el año pasado que no se pudo, a ver las carreras, me lo sé, es mi favorito, es el de casa. ¿Qué zona del circuito te gusta más, Miguel? A mí me gusta mucho la del muro, la curva del muro que empieza la subida, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque al ir subido puedes ir bastante descolgado y tienes que trabajarlo mucho en esa zona. Bueno, ¿cuántos años llevas practicando motociclismo? ¿Cuándo empiezas en el mundo del motociclismo? Empiezo los Reyes Magos, me traigo una moto a los dos años y medio, una mini moto de Rubén Dines, y en el circuito de Zora, hay una recta atrás, y iba mi padre detrás, y yo con la moto, en ese mismo día, con la moto de Rubén Dines, dando la tope, y mi padre diciendo que frene. Pero yo no sabía. O sea, que ahora mismo llevas entre 8 o 10 años encima de una moto. Sí, exacto. ¿Cómo ha sido la carrera? Desde 6 añitos hasta que has llegado a participar en el campeón de España de Superbais, en Moto4, ¿cómo ha sido la evolución? A ver, siempre igual, ¿no? Siempre con el mismo sueño, ser campeón del mundo de MotoGP, trabajando muy duro. Y ahora mismo he conseguido ya el primer paso, que es estar aquí, en el SBK, pero sin la ayuda de todos nuestros patrocinadores, de todas las personas que me han ayudado, habría sido muy difícil. Y sin la ayuda de mi padre, que me ha metido esta pasión, habría sido imposible. Oye, que has nombrado a MotoGP, ¿quién te gusta? ¿Quién es tu piloto favorito? Marquez. Me imagino que Marc. Sí, sí, Marquez. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que te marcas a partir de este momento? En relación también, si tienes posibilidad de seguir participando, que ojalá la tengas, ojalá. Sí. El objetivo que me marco este año no me quiero ir sin ganar una carrera o hacer un podio. Y eso es lo que quiero, hacer un podio, ganar esta carrera, este año aprender y el año que viene sí que, si seguimos, ganar el campeonato. Este año, pues, vamos a posicionarnos todo lo adelante en el campeonato posible. Sí, ganamos el campeonato mejor, ¿no? Pero este año vamos a por la carrera o a ganar una carrera o a hacer el podio. ¿Cómo es la moto 4? Lo explicanos. ¿Hay mucha rivalidad? ¿Son carreras emocionantes? Sí, son carreras difíciles, emocionantes. Son carreras que, al ser motos tan pequeñas, se forma un grupo que a lo mejor son 3 personas, que a lo mejor son 20, ¿no? Somos unas 30 personas más o menos. Y es una carrera de toques. Hoy, por ejemplo, he tenido dos toques. Es una carrera que, al final, es el primer paso ya para lo que es el Mundial ahora, ¿no? Es de donde veas el sitio, te metes y el otro ya se apañará. Oye, ¿con qué moto corres? Con una Corse Factory Moto 4. ¿Qué características tiene esta moto? ¿Qué caballaje tiene? ¿Cilindrada? ¿Qué velocidad punta puedes alcanzar aquí en Motorland, por ejemplo? Aquí en Motorland hemos alcanzado 185 por hora y tiene la característica, es un motor de Honda 150 y, al final, es eso, es muy manejable. Mola mucho, sobre todo, el estilo de las carreras, ¿no? Porque, como es una moto que tampoco corre excesivamente, como, por ejemplo, es una moto GP, es que no te puedes escapar mucho en la recta, ¿no? Entonces, es una de rivalidades, es la mejor para aprender, yo creo. O sea, que aquí el que manda es el piloto, está claro, ¿no? Más que la moto. Sí, eso es. Bueno, ojalá sigan apoyándote durante este año y muchos más y esos objetivos que te has marcado, Miguel, los puedas cumplir, ¿vale? Que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, igualmente. A ti. Adiós.